bueno día de clásico así está el ambiente acá en alrededor del defensor del chaco y nos llama la atención el pibete se llama jessy atienda la vestimenta de jessy su remera tarjeta roja la violencia muy bien espectacular la pinta jessy fantástico jessy quiere ser árbitro jessy si quiere ser otro muy bien jessy te felicito vamos a tratar de alentarte y vamos a acompañarte en este camino estamos con su viejo señor tu nombre vicente explicando un poquito bueno como viene jessy y cómo surge toda la idea de estar vestido y como árbitro por ejemplo el tema de la cancha en la cancha y le preguntamos si le gusta un jugador y nos dice que le gusta le gusta al árbitro aparte quiere ser árbitro quiere ser arquero quiere ser arquero y qué tal y qué tal le van el arco ya le viste jugar no todavía no pero chuta chuta le va bien bueno pero la pinta que metió hoy es terrible de lobotines y no tenés tarjeta no tenés tu tarjeta no todavía que grande y bueno es todavía pelota para que vean un poquito en la previa del clásico jessy de 6 años quiere ser haritro que crack